Una Navidad sin quemados y llenos de alegría en la familia del Cesar es lo que pretenden las autoridades civiles y militares de acuerdo a la campaña que lanzaron hoy en la institución educativa CAS. El lanzamiento de este programa, no al uso de la pólvora en esta fecha decembrina, queremos mandar un mensaje a los 25 alcaldes, no solamente al alcalde de Valledupar con quien estamos celebrando este acto, sino con todas las instituciones también educativas del departamento, de poder garantizar la no manipulación de la pólvora en esta fecha decembrina, especialmente este mensaje a sus padres de familia, a los núcleos familiares que a veces motivan a que los niños jueguen con pólvora en esta fecha decembrina. Queremos también garantizarle de esta manera a la policía, a las autoridades, para que logren hacer los diferentes requisas y pesquisas en los diferentes sitios, en las tiendas de los diferentes barrios de Valledupar y del departamento del Cesar, para poder decomisar esta pólvora que va a ser comercializada en estos puntos de venta, para poder garantizar que esta Navidad no vamos a tener ningún niño quemado, que no vamos a tener ningún siniestro en ningún núcleo familiar, para poder llevar esta Navidad en paz, en tranquilidad, en armonía, que disfruten con actividades lúdicas, con actividades recreativas, con encuentros familiares, con diferentes actividades de juegos, de mesa que se pueden desarrollar sin manipular la pólvora. Ese es nuestro mensaje contundente que queremos enviarle a quienes hoy quieren dañar esta Navidad. Este es el presente y el futuro de estos niños. Y no crea, padre de familia, que por comprar la chispita, usted piensa que no le va a hacer nada al niño. El año pasado una chispita hizo perder el ojo a un adolescente, porque le cayó un partimiento de esta chispita en el ojo y perdió la córnea. Entonces, padre de familia, consenticémonos, no compremos pólvora. El evento contó con presentaciones culturales que brindaron los estudiantes de la institución educativa de Valledupar, CAS.